Con el fin de mantener el Centro Histórico de Guadalajara seguro, limpio, ordenado y próspero, el Gobierno Municipal de Guadalajara otorga permisos provisionales para la regularización del comercio en vía pública. Algunas personas que viven en el centro de la ciudad, como la señora María Guadalupe Vargas, señala que el orden en el Centro Histórico es importante en su imagen, por lo que los comercios que se instalan de manera provisional deben de mantener limpio el espacio. A los que tengan permiso que se queden y a los que no, y sobre todo que les pidan que sea un puesto de vista agradable, porque lo ponen lonas y una bola de cosas, pero bueno. ¿Se ve feo el centro? Para mí, sí, pero bueno, hay que ver de qué más puede vivir esa gente. Entonces, pues ojalá, ojalá, ahorita luce bien, entonces ojalá sí sigamos. Por su parte, la señora Rocío Álvarez lamentó que algunos comerciantes de la vía pública no quieren regularizar su situación. ¿Y qué opina del ambulantaje permisible, que tienen su permiso establecido con sus carritos, que luego se van y ya dejan limpio? No, pues está muy bien eso, perfecto. ¿Y los que se establecen de forma irregular? No, pues no pagan impuestos ni nada, nomás a gusto se estacionan y ya. Actualmente, hay 87 permisos provisionales expedidos por la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, para comerciantes habituales que operan con carritos en el Centro Histórico, además de 100 puestos autorizados de artesanos indígenas. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.